¿Se encuentra entre las prioridades de la Consejería de Sanidad mantener operativa la segunda ambulancia de soporte vital básico en Palencia Capital las 24 horas del día? Creo que su señoría conoce que el dimensionamiento y la localización de las unidades de transporte sanitario urgente no se hace exactamente por localidades. El sistema de emergencias sanitarias y la gestión de las emergencias sanitarias se hace en función de las isocronas de actuación. Habitualmente los técnicos nos recomiendan que sean de entorno a un máximo de 30 minutos y ese es el ámbito de actuación y no tanto, si me lo permite, el que sea de una localidad en concreto sino en un círculo más amplio y en ese sentido, supongo que lo conoce, en la ciudad de Palencia tiene en su base una unidad medicalizada, una UBI móvil con personal permanente, médico y enfermería, una de las ocho unidades de soporte vital básico 24 horas al día y otra de ellas 10 horas al día. Y además, en el entorno cercano existe otra unidad de soporte vital básico en venta de baños. Con ello, estamos atendiendo en los tiempos que los técnicos nos recomiendan las emergencias y el transporte urgente que se ha producido en Valencia capital y en su entorno periurbano. En cualquier caso, nosotros permanentemente estudiamos esa situación para adaptarla a la posibilidad de que surjan nuevas necesidades y, en consecuencia, adaptar el transporte a esa nueva realidad. Rápidamente le diré varias cosas porque ha mezclado usted un caso concreto que señalaba de la capital de la provincia de Palencia con la propia provincia y casi con toda la comunidad al hacer comparaciones con otras situaciones similares en las que, por cierto, le informo que está mal informado. Hay ciudades, ya que usted quiere utilizar esos términos, de similares características a Palencia, que tienen una dotación la misma que existe en la capital de la provincia. Respecto al caso que usted plantea, se lo digo con claridad. La unidad de soporte vital básico tiene una ocupación a lo largo del año 2014 del 20% de su tiempo y la UBI móvil, cuya base está en Palencia, del 10% de su tiempo. El resto no está ocupada. La media de actuación en el caso del soporte vital básico son 39 minutos. En el caso de la UME es de 19 minutos. Con las salidas que hacen, ocupa el soporte vital básico el 20% del tiempo en el que está operativo por la noche y la UBI móvil el 10%. Y eso, el caso que usted señala, fíjese qué curioso es, un paciente que acude a un hospital, a San Telmo, y resulta llamativo porque estaba el vehículo que no estaba de servicio, que entra por su propio PEA urgencias y que cuando se le quiere derivar se utiliza el recurso más cercano, que en este caso es la unidad de soporte vital básico del hospital de venta de baños. Pero fíjese qué curioso, el hospital Río Carrión tiene otra UBI móvil para transporte interhospitalario, 24 horas al día, y otra durante ocho horas para transporte entre hospitales. Y al final tiene usted que comprender que la organización de las emergencias no es en cada localidad distinta, sino en un entorno, y en segundo lugar, que los criterios son los que utiliza el centro coordinador de emergencias, los operadores médicos que valoran la gravedad de los casos. El caso que usted señala, insisto, paciente que entró deambulando a un hospital porque había recibido una paliza o unas agresiones y que se decidió remitirle al servicio de urgencias del hospital Río Carrión. Y para ello se utilizó un soporte vital básico que se desplazó desde venta de baños porque existen otras prioridades. No debemos utilizar recursos que son de emergencias para otras finalidades, porque cuando se producen emergencias no les tendremos disponibles. Y desde luego el dimensionamiento, yo le puedo informar de todos los datos, es similar al de otros ámbitos territoriales similares al de la capital de Palencia y a su entorno periurbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!